La guerra de los streamings suma un nuevo capítulo cargado de conflictos y tensiones. Gracias a los buenos números de audiencia que tuvo Luzu, canal de Nico Okiato, desde sus comienzos, otros copiaron su modelo de negocio y salieron a competirle con sus propios canales. LoveStream, República Z, Blender, Gelatina y Radio 2 son algunos de los canales que ya se encuentran al aire, siendo Love el que más polémica generó porque pertenece a Kande Molfese, antigua integrante de Luzu. Pero dicha polémica es insignificante si la comparamos con la que tomó protagonismo en las últimas horas y que involucra a un canal de streaming que están haciendo hoy. Olga, de la mano de Miguel Granados, pretende darle batalla a Luzu para romper su hegemonía y desde la señal de Okiato no se hicieron los desentendidos. Hubo es tan fanático de Okiato que con toda esta guerra de streaming que está sucediendo, tiene que hablar de la serie de abril, y qué guerra, me manda mensajes a mí, nos lo vamos a julear de parado, Juan de Luzu, Juan de Luzu. ¿Qué me lo trajo? Viste, en el otro lado hay muchos amigos míos que yo quiero mucho. Igual voy a hablar un segundo de eso muy libremente porque ahora joden, porque claro, muchos de la nueva plataforma han salido de los dos que mamás actualmente, entonces no nos podemos hacer los boludos, están muchos amigos que quiero, Miguel y Nati. Está todo el mundo... Pero es Tennis igual. Es Tennis, perdón. Igual, igual, el Paddle está muy grande. Sí, obvio, obvio. No, pero porque yo quisiera jugar con mis amigos y no... Es como, viste, como el Parripollo, como la cervecería, como los canales de streaming. Pero como los canales de streaming, sí, sí. Yo tengo mi preferido. Luzu. Y entonces, bueno, quisimos ir hoy, pero hoy no había tierra batida. El conflicto se hace notar cada vez más, porque en Olga hay varios ex-integrantes de Luzu, entre ellos Nati Jota y Luis Chela, quien producía y comercializaba el programa de Grego Roselio en Luzu. Chela se fue de un momento a otro, y el programa de Grego debió reformularse. El vínculo entre el productor y Okiato se rompió cuando se confirmó el rumor. Chela abriría su propio streaming de la mano de Migue Granados. Así Luzu se quedó con Grego e incluso empezó a producir el exitoso formato del humorista Fernet con Grego. La guerra de streamings es total. ¿Cómo seguirá esta historia de conflictos dentro de un negocio audiovisual en crecimiento? Esto es por la torta. Esto es porque se divide la torta. Y es una tortita. No, igual hay un detalle que pasó, que quedó muy expuesto ahora con el de Migue, y es que la audiencia que tuvo, que tuvo muy buenos números en los primeros días, llegó incluso a 30.000 personas viéndolo en vivo, no le quitó gente a Luzu. O sea, Luzu mantuvo sus números, que ponerle en promedio tiene 70.000. Amplió entonces. Y entonces digo, hay un público nuevo, lo mismo me pasó en su momento con Gran Hermano, que se sumó gente a la tele que no la estaba mirando. Yo creo que por ejemplo con el de Migue logró captar eso, no sé si por ahí fue un público malo. Es que está claro, me parece, claro, pero me parece que está clara la diferencia de público entre Luzu y Olga, que son los dos más fuertes hoy. Los Luzu son más mujeres, esto me lo contaba Diego, son más mujeres y más chicas, gente más joven. Y a Migue y a Olga los siguen más hombres, un poco más grandes, más treintañeros. Es otro público, es otro nicho. Es otra cosa buena que te deja ver YouTube, para lo que decías, Pablo, que es súper transparente, que vos ves las métricas, bueno, sí, lo digo. Yo creo que no es democrático también, en el sentido de, porque me parece que antes lo que sucedía en los medios de comunicación, que vos estabas, digo, asociado a algún canal importante, o una empresa importante, y eso siempre te definía, vos tenías que ir a hablar con ellos, no hubo mérito y todo. Y acá ellos mismos son los que se generan, los que se autogestionan, ¿no? Bueno, cuando llegó Internet lo primero que se dijo que era lo más democrático que había, porque cualquiera puede ser dueño de su propio medio. Cualquier persona que nos está viendo puede poner un canal de YouTube, una radio o lo que sea. Ahora, yo quiero preguntar algo, puntualmente Olga, Miguel Hernado, yo lo veía a Ilá Moldá, que el hijo de Moldá, que trabaja con ellos, corriendo a Real para buscar hacer una nota. La misma nota que estaba buscando ponerle cualquier otro programa. Sí, de espectáculo. O sea, no es que hacen cosas distintas, yo creo que el éxito del uso... No, nos critican, pero hacen lo mismo. Exacto. Yo creo que el éxito del uso fue porque hizo algo distinto. Es decir, ¿qué es? La verdad que lo que hacen es lo mismo que hacían las viejas FM. Bueno, sí. Por ejemplo, ¿qué desayunás a la mañana? Yo como huevo frito. ¿Es así o no? Bueno, pero la gente... No, mucho escatológico, también muchas cosas escatológicas. Está bien, pero puntualmente de lo que hablás vos. Siempre que hay algo escatológico. No hay un contenido producido. No hay un contenido producido. Son jugadas. Sí, se produce. Hay segmentos, hay... Se ha pagado, que no crean tan producidos. No, bueno, hay disparadores chiquitos. Sí, está producido. Yo soy amigo de Diego. El uso, digo yo, ¿eh? Lo recontra, reproducen, producen el contenido, producen... Y consiguen notas, que otro no lo conseguido. Fíjate que ahora están llevando muchos y... Y fue Wanda, chico. Y están más Juanes. O sea, está recontra producido. No, 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 pero pará, que me refiero a lo siguiente. Que el día de mañana va a haber una norma que lo tienen que empezar a regular, no de acá a mucho tiempo, donde ahí sí te ponen en jaque, porque vos después tenés... Pero regular... Lo que hagan, ¿qué? Juicio laboral. Pero si están todos, son empleados, chicos, no es que... A todos. Fuiste a ver, viste lo que es el estudio, pusiste un estudio acá... Igual empresa. Igual empresa. Igual empresa. Le pregunto a Maite, porque una vez, digo, salió una información de un grupo, no voy a mencionar quiénes, que una de las... Primero eran todos amigos, más o menos estaban todos iguales, y después se separó. Digo, se disparó la barra para una persona y hubo mucha desigualdad, por eso muchos se fueron. Del USU. Estás hablando de Nico. Que pagaban poco. Siempre se dijo eso, chicos, yo lo digo. Que el USU paga mal y a mí no me consta. Finalmente J ahora gana mucho mejor con Miguel Granato. Pero eso es cierto, eso que... Lo que pasa es que empieza a pasar algo de lo que muchos se quejaban cuando empezaron a... Cuando empezaron a crecer, por ejemplo, el caso del USU. Sí. Muchos, cuando vos preguntabas, lo que te decían era, y la verdad también la veíamos pasar, se facturaba tanto. Ahora yo te pregunto, yo de todos los PNTs que tiene este programa, ¿cobro algo? No. Y por más que este programa esté rellugado. Pero estás atrás, hace 23 años este programa. ¿Qué estás diciendo? No es lo que falta. ¿Cómo estás escuchando? Digo, así funciona el negocio. No, está bien, pero... Así funciona el negocio. Maite, el comentario en eso... O sea, el mismo comentario en eso... Vos tienes una pobreza digna. A ver, no, pero... Vos arreglaste su juego. No, pero no es lo mismo, Maite... No digo che, la veo pasar.